¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? ¿Todo bueno? Pues acá andamos con Jaime y ahí van... ¿Cómo se llaman ustedes? A ver, digan su nombre. Tony. Tony. Gerardo. Quique. Y acá está... El papi chulo. El papi chulo dice. Acá está Jaime Cruz. Vamos con Jaime Cruz. Hoy a darnos un remojón a ver a dónde vamos hoy, pero la verdad está caliente. Así que acá vamos. Vamos estrenando la nuevecita, miren. Vamos estrenándola hoy, así que vamos a caminar para acá. Andamos acá para Greenview, Norte Carolina. Y vamos rumbo... ¿Cómo se llama el huevo? A Washington. Little Washington. Vamos a Little Washington. Esperemos no encontrarnos un cocodrilo, porque si no hay Kike, hay Tony. Kike, Kike, no te vas a encontrar un cocodrilo, ¿eh? Si no, vas a salir, pero te aseguro que es rapidísimo del agua. Bueno, para todos los que van a mirar este video, suscríbanse, síganse suscribiendo al canal Pescando con Francisco Córdoba. Y vamos a la carretera. Y vamos a la carretera. ¿Cómo se siente en fresco aquí? Estamos en fresco aquí, ¿eh? ¡Héi! 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 Sí, 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 sí. ¡Héi! 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 ¿Cuál es la misma? ¿Está un tortón? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a venir aquí caminando! ¡Está lejos! ¡Está lejos! ¿Y te van a pagar en bicicleta? ¿En bicicleta? ¿En bicicleta? ¿Veniste todo en bicicleta? Entonces, yo voy a comprar mi bicicleta, no te preocupes Sí Y va a ser eléctrica, Kike Va a ser eléctrica No va a ser para hacer ejercicio Vas a hacer ejercicio pero en la panza ¿Vas a crecer algo? No, ya estoy hecho por rato No, ya estoy hecho por rato ya No, ya estoy hecho por rato ya Bueno, bueno, mira aquí Estamos en Greenview, Norte Carolina ¿Cómo se llama aquí? Little Washington Goose Creek Little Washington Goose Creek Little Washington Está muy bonito por acá Para venir a vacacionar también Para venir a vacacionar también ¡Vamos! No, ya estoy bien ¡Ahí es el parqueado! ¡Ahí está bien! ¡Más bien! y hasta amarilla ojá, es lo que estoy viendo ¿se ve parqueo o qué será? tengo un testo de futuro o de ciclistas ojá ojá ¿estamos tomando el teléfono o no? sí, llévaselo ¿está? 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 no ¿está a la ventana? ¿qué? ¿qué? ¿qué María? ¿qué María? ¿qué María? ¿qué? ¿qué? ¿qué pelea? ¿qué juevele? oh cierra ¿no hay baño aquí? miren este bonito lugar para pescar está bonito este lugar para venir a pescar miren wow qué hermoso ahí está el puente miren andamos conociendo otros lugares para pescar que andamos con los chamacos vámonos vámonos ¿qué? ok bueno pues aquí llegamos ya a donde vamos a echarnos un bañito estamos alistándonos ya para irnos a echar un baño mira Jaime mira Jaime como se relaja ve relajándose hola vamos sony' ¿qué? ¿tú a los y ¿qué? ahí a a ¿qué iso está se encuentra ¡Suscríbete! 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 ¿Está caliente el agua? ¡No! Yo me voy con King Kong porque si me ahogo me salvó, me rescata ¿Ya? ¡Ya! ¡Jaime! Creo que ya se van a echar un clavado ¡Oh, sí! Se lo está pensando yo creo ¡No! 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 ¡No!